En el Seat Arraco no se viaja, se diseñan aventuras. Disponer de un vehículo totalmente conectado es la mejor contribución para hacer que nuestros clientes disfruten al volante. Evitar el tráfico con antelación, recibir alertas a lo largo de la ruta, conocer información del tiempo y muchas más ventajas para viajar conectado siempre con el mundo exterior. Su sistema FullLink ofrece una conectividad de a bordo fácil de usar que te permite centrarte en la conducción. También ofrecemos el cockpit digital con el que personalizar y organizar la información a tu gusto. Ahora que lo sabéis todo sobre el Seat Arraco, solo os queda disfrutarlo recordando que, como toda la gama Seat, cuenta con hasta 5 años de garantía y mantenimiento. Hasta la próxima. Seat Arraco